Muy buenas estimados amigos, estamos otra vez en Tutorial Blosher 2019 y hoy les voy a traer algo impresionante para que mejoren su blog y pongan los enlaces hacia sus redes sociales así la gente los sigue a rabiar y se llenarán de gente que los sigue por todos lados. En principio voy a decir que he dejado acá en Tutorial Blosher 2019 descarga iconos para redes sociales con su hermoso índice ya que lo habíamos hecho, lo dejé, me quedaba bueno y por ejemplo tenemos Dig, Facebook, Flickr, Instagram, Linkedin, Pinterest, Reddit, RSS, Skype, Snapchat, SoundCloud, Spotify, Telegram, Tumblr, Twitter, Vimeo, Whatsapp y Youtube Por supuesto, como habíamos visto otra vez, se van a Telegram y bajan lo que quieran Se ponen encima cuando quieran bajar Ejemplo, entras acá y dices, uy, yo quiero el de Facebook Te vas a Facebook, pones la manito encima de Facebook, apretas el botón derecho del mouse Pones guardar imagen como Esto no está bloqueado y acá pueden guardar Acá yo tenía guardadas todas mis cosas Me había puesto una carpeta de redes sociales y ahí me bajé todos los PNG para tenerlos yo ¿Por qué hago esto? Porque existe un problema a la hora de poner los iconos de redes sociales Mucha gente agarra y mucha gente, la mayoría, y yo también lo hice No es que yo soy un superdotado que ahora voy a decir algo que nunca hice Sí, lo hice miles de veces Copiar códigos de otras páginas Y los códigos de otras páginas apuntan a imágenes que están guardadas en blogs En sitios web, en diferentes lugares El problema de eso es que cuando uno apunta las imágenes En lugar de tenerlas uno en su propio blog o en un blog que es propio Es una cosa porque uno tiene guardadas las imágenes Por ejemplo, yo tengo ahora guardado esto en mi blog Mi blog En una página acá, mi blog Entonces yo si quiero sacar Copiar dirección de la imagen Que es lo que vamos a utilizar ahora para poner en el blog Yo lo tengo en mi blog Entonces Nunca van a desaparecer estas imágenes Porque estas imágenes están en mi blog Cuando uno copia código y está apuntando hacia otro blog Internet es muy móvil Es muy dinámico Y la gente se va Cierra los blogs Y por lo tanto se van las imágenes Cierran los sitios web Se van las imágenes Y ustedes tenían una hermosa barra Con sus redes sociales Y de pronto desaparecen todas las imágenes ¿Por qué? Porque ese sitio cerró Y cerró puede cerrar por diferentes motivos Porque el dueño no tenía más ganas de seguir con eso Porque no le resultó Porque no pagó el dominio Porque, no sé Miles de motivos Y el problema de apuntar hacia otros lugares con las imágenes Es ese Que no tienen ustedes el dominio de las imágenes Están apuntando hacia otro lugar Y ese otro lugar puede cerrar Puede bajar las imágenes Puede cambiar de lugar Y ustedes se quedan sin los íconos Entonces lo mejor es tenerlo uno Y bajárselas uno a su computadora Y si quieren se abren un blog de pruebas Y ahí en una entrada suben esto Suben todos los íconos que se bajen Y por consiguiente Luego utilizan copiar dirección de la imagen Para hacer lo que vamos a hacer hoy Que es una hermosa barra de redes sociales Para que lo sigan Para los que entren en este blog Digan Lo voy a seguir en Facebook Lo voy a seguir en Dig En Flickr En Instagram Y lo vamos a hacer con estos 18 Este Íconos en PNG Que se los dejo acá Para que los descarguen Los pueden descargar Todo lo que quieran Apretando botón derecho Y poniendo guardar imagen Como Y ahí se lo guardan en su PC Computadora U ordenador Como más les guste llamarlo Bien Bueno Dicho esto Vamos a Hacer algo En lo cual Si no vieron los Pasados videos Véanlos Porque vamos a hablar de HTML A partir de ahora Se habla de HTML No vamos a copiarle el código a nadie Y lo vamos a hacer nosotros mismos Con HTML Porque somos unos genios de HTML Si viste todos los videos Vas a entender perfectamente Que es lo que hago Y no me voy a detener Para Para explicar nuevamente Lo que ya expliqué En otros videos anteriores Si veanlos Están buenos Todo blogger Debe saber HTML Si o si Y CSS Y CSS Entonces Me voy Esta es mi Plantilla Tutorial blogger 2019 Estos Resúmenes Es porque El que dice Indice Es porque No le escribí Nada arriba Cuando uno Utiliza esto Hay que escribir Algo encima Iconos de redes sociales Te voy a ver Acá te puedes descargar Tus redes sociales Tus iconos de redes sociales Porque así Bla 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 Cosa que me aparezca En el resumen Porque si no Te aparece todo Un código Que no se entiende Y queda Y tu blog Queda un poco Feito Pero a mi La verdad Ya a esta altura No me importa Esto es un blog De pruebas Y es para que Tengan las cosas Bueno Me voy a mi Tema Tema Y editar HTML Y nos vamos a poner Aquí arriba De todo esto Le vamos a poner Una barra Más o menos De este grosor Encima Con todos Los iconos De las redes sociales Sí En línea Para que me sigan En las 18 Redes sociales Porque soy un tipo Que se la pasa En las redes sociales Y estoy en todas Las redes sociales Mentira Apenas tengo una cuenta En twitter A esta altura Y que ya estaba Ya ni funciona Creo Bien ¿Qué vamos a hacer acá? Nos vamos a buscar Nuestro código Nuestro código Hasta donde dice Body Y empieza todo esto Que dice Deep 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 Section ¿Se acuerdan? Cuando hicimos las plantillas Esa es la parte En donde empieza El body Y vamos a hacer acá Una barra De redes sociales Arriba Del todo Deep Nos ponemos debajo De body Y ponemos Deep Class Class Igual Y le ponemos Barra Eh Barra Sociales Vamos a ponerle Para que no sepa Para no poner Barra De redes sociales Porra Id Barra Sociales Sociales Y cerramos Nuestra Barra Primero La comilla Ahí está Muy bien Y Bajamos Y acá Le vamos a poner El cierre Del Deep Perfecto Y ya tenemos Nuestra barra Hecha Pero No se va a ver Absolutamente Nada Porque no le estoy Diciendo nada En CSS O sea Es un Deep Vacío Sin altura Sin nada Por el estilo Así que No va a aparecer Que vemos acá Y esto lo tendrán Que ver ustedes En su plantilla Generalmente Todo esto Ya habíamos Hecho Plantillas Y por lo tanto Todo esto va Dentro de Un Deep Que Encierra Todo el Contenido De El De lo que se está Viendo del blog Si Y El primer Y generalmente O casi siempre O siempre Es el primer Deep Que aparece Este Y por el nombre Yo me imagino Que Container Fluid Es Este Enorme Deep Que Ocupa Todo el Body Si Entonces Que vamos a hacer Copiamos Esto Copiamos Esto Y nos vamos A buscar La etiqueta B Skin B Skin Que es el que Tiene todos Los CSS Y está siempre Por muy arriba Acá Está en La 36 En la línea 36 Abrimos Abimos el Beskin Nos ponemos Por aquí Clickeamos En alguna Parte Blanca Apretamos Control Sostenemos Control F Y vamos a Pegar Lo que Acabamos De buscar Porque vamos A buscar Que es lo que Hace con La clase Container Fluid En CSS Porque vamos A bajar Todo este Contenido Unos 60 Pixeles Para tener Una barra De 60 Pixeles En donde Poner Todos Nuestros Iconos Entonces Apretamos Enter Y Como este Es un código Medio largo Va a tardar Un poco Aparte Estoy grabando Puede tardar Mucho más Y ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? Acá 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 Me lo dice Container Fluid Y lo llama Esto está Todo junto Es una De las Formas Que tienen Algunos Programadores Para que La gente No encuentre Absolutamente Nada Pero Da igual Yo puedo Agarrar Y hacer Un Enter Para que Esto Quede Más Prolijo Que a ¿Dónde Se me Fue? Dios Mío Todavía No hizo Nada Supongamos Se fue Acá A la Línea 69 Esto No Cambia Absolutamente Nada Pero Por lo Menos Para Saber Dónde Está Container Flogging Y Acá Dice Marching Right Auto Marching Left Auto O sea Que Está Haciendo Acá Está Haciendo Que Uy Uy Un Esto Andá Bastante Lento Ahí Está ¿Qué está Haciendo Margin Auto Right Margin Auto Left Está Centrando Todo El Contenido Pero El Contenido Ocupa El 100% Así que Bueno Lo 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 Deja Por Si Se Achica Alguna Bandalla Se Ve De Otra Manera Hace Un Padding Left De 15px Un Padding Right De 15px Y Eso Es Todo Lo Que Hace Bien Que Le Vamos A agregar Esto Le Vamos A agregar Un Marching Top De 60px Para Que Para Que Nos Quede Lugar Para Nuestra Barra Encuentrado Vaya Apareciendo Porque Esto Está Bastante Lento Reciente Me Escribió La M Y Yo Ya Escribí Todo Ahí Está Marching Top Un Espacio Ni El Espacio Aparece 60px Y El Punto Y Coma Y Ahora Va Aparecer 6 Y Va Apareciendo Lento Y Lento Px Punto Y Coma Perfecto Container Fluid Marching Top 60px Acabo De Bajar Todos 60px Así Que Ahora Guardo El Tema A Continuación Acá Refrisco La Página Y Nos Va A Quedar Un Espacio Hermoso Para Poner Todos Nuestros Iconos De Redes Sociales Nos Ha Quedado Perfecto Por Supuesto No Vamos A Meternos En El Medio De Todo Esto Nos Vamos Hasta Al final De La Etiqueta B Skin Donde Termina Todo Lo Azul Es Todo CSS Y Le Vamos A Llamar A Nuestro Div Que Habíamos Hecho Acá S Div Class Barra Sociales Vamos A Copiarlo Porque Así No Me Equivoco Porque Cuando Las Plantillas Son Largas Estar Yendo Y Viniendo Se Complica Y Se Pierde Mucho Tiempo Cosa Que A Mi No Me Importa Porque Mis Videos Son Largos Y Son Eternos Lo Llamamos Por La Clase Punto Control Barra Sociales Abrimos Y Cerramos Llaves Y Vamos A Poner Nuestros CSS De Las Barrras Sociales Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Un Width Un Ancho Del 100% Un Height Una Altura De 60px Le Habíamos Puesto Le Vamos A Poner 60px Perfecto Y Vamos A Poner Un Background Un Background Y Lo Podemos Hacer Negro 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 Bien Negro Re Contra Super Negro Poniéndole Black No Hay Un Re Contra Super Negro Así Que Y Ya Tenemos Nuestra CSS Para La Barra De Sociales Por Supuesto Vamos A Poner Le Podemos Poner Como Una Posición Absoluta O Una Posición Fixed Y Fixed Era Para Que Cuando Uno Vaya Bajando Esa Barra Siga Persiguiendo Al Este Al Lector Si Bien Perfecto Entonces Le Vamos A Poner Así Le Vamos A Poner Positivo Posición Fixed Porque Yo Quiero Que El Lector Siempre Vea Las Redes Sociales Si le Ponemos Un Top De Cero Y Un Left De Cero Perfecto Así Así Queda Bien Contra Izquierda Y Bien Arriba Y Guardamos Los Cambios Y Ahora Si Esto Debería Aparecer En Un Hermoso Negro Aquí Arriba Perfecto Y Cuando Bajamos ¿Qué Pasa? Pero ¿Qué Pasa Con Esa Barra Que No Pasa Por Arriba Background Background Position Fixed Top Left Aquí Va a haber Que Ponerle Un Una Nueva Como Se Dice Un Nuevo Atributo Que Se Lama Z Index Y Esto Hace Que Las Cosas Se Posicionen Encima De Todo Lo Demás O De Bajo De Todo Lo Demás Y Poniéndole Z Index 1 Supuestamente Si Mi Memoria No Me Engaña Ahí Está Me Queda Perfectamente Encima Si Yo Le Pongo Z Index Menos 1 Se Baja Una Capa Y Esto Ya Me Quedaría Ven Se Desvanece Queda Por Detrás De Todas Las Cosas Le Ponemos Z Index 1 Y Nos Queda Una Hermosa Barra Justo Encima Y Pasa Por Encima De Todas Las Cosas Que Tiene Ja 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 Habráse Visto A Mi Me Van A Querer Engañar Bien Que Vamos A Hacer Ahora Ya Tenemos Nuestra Barra Sociales Y Vamos A Hacer En Esta Barra Sociales Vamos A Volver A La Barra Sociales Porque Hay Que Escribir Código Justo Ahí Y Cómo Vamos A Hacer Esto Pues Bien Vamos A Hacer Tipo Podemos Hacer Lista O Podemos Hacer Una Tabla Pero Lo Vamos Hacer Lista Para No Complicarnos La Existencia Y Le Ponemos Ul Cerramos La Etiqueta Ul Actos Seguidos Ponemos La Etiqueta Li Y Acá Le vamos A Poner Lo Siguiente Y Nos Tenemos Que Ir A Donde Hayamos Descargado Pueden Si Quieren Ustedes Pueden Usar Esto Pueden Usar Esta Dirección Yo Les Recomendaría Que Lo Tengan En Su Blog Pero Si Quieren Pueden Usar La Dirección De Este Blog No Creo Que Lo Vaya A Borrar Pero Para Más Seguridad De Ustedes Se Bajan Estos Iconos Los Guardan En Su Blog Y Utilizan Las Direcciones De Su Blog Porque Ustedes No Van A Borrar Su Blog Y El Ya Que Borren Su Blog Van A Borrar Todos Los Blogs Y Entonces No Van A Tener Nada Y No Estar Dependiendo De Otra Persona Que Uno No Tiene Control Sobre Que Hace Otra Persona Con Su Blog Con Las Imágenes Y Con Todo Entonces Siempre Mejor Tenerlo Uno Entonces Acá Hay que Escribir Dieciocho Veces Este Mismo Código Que Por supuesto Vamos a Hacer Copiar Y Pegar ¿No? Apretamos Botón Derecho Copiar Dirección De La Imagen Y Nos Volvemos Acá Y Vamos A H H Una Etiqueta A Y Le Ponemos H Ref Igual Y Acá Yo Lo Voy A Dejar En Blanco Porque No Tengo En Dig Yo No Tengo Una Una Cuenta ¿Si? Yo No Tengo En Dig Una Cuenta Ni Una Página Ni Nada Ustedes En Este H Ref Se Buscan En Dig La Página La Que Quiere Que Aterrice El Usuario De Su Perfil Y Le Ponen Ahí Lo Que La Dirección Que Les Pida Copian Y Pegan La Dirección De Dig Que Aparece Ahí Copian Pegan Y La Pegan Acá Donde Yo Puse La Almohadilla Así Que Eso Lo Dejo En Blanco A Continuación Le Ponemos Target Y Esto Sirve Para Una Cosa Target Igual Guión Bajo Y Le Ponemos Blank Y Blank Esto Va a Ser De Que Cuando Uno Cliquea Sobre El Enlace Se Va a Abrir En Una Pestaña Aparte Y No Sobre La Misma Pestaña No Hay Nada Más Molesto Es Que Abrís Una Red Social Se Abra En La Misma Pestaña Y Se Perdió El Blog Entonces Para Volver El Usuario Tiene Que Volver Para Atra O No Vuelve Nunca Más Se Lo Vamos A Abrir En Otra Pestaña Se Se Abrimos Otra Vez Y Acá Le Ponemos Otra Etiqueta Que Es Img De Img Y En Esta Imagen Le Vamos A Poner Atributos Atributos Que Digan Por Ejemplo Alt Igual Y Acá Le Ponemos El Clásico Que Cuando Uno Se Ponga Encima De La Foto Aparezca Un Recuadrito Que Ya lo Han Visto Mil Vezes Que Diga Sígueme En Dig Sígueme En Dig Entonces Le Pones Sígueme En Dig O Lo Que Quiera O Le Pones Hace Clic En Dig Idiota Se Puede Poner No Creo Que Les Resulte A Continuación Que Vamos A Hacer Esto Si Con Los Enormes No Entra Dentro De Esta Barra Entonces Le Vamos A Poner Un Tamaño Un Tamaño Si Esto Era 60 Le Vamos A Poner Que Lo Escribí Bien Dig Sí Es Dig Así Le Ponemos With It Igual With Igual A Pongamos De 30 30px Para ser Más Claro Y le Ponemos It Igual Igual Primero 30px Perfecto Y ahora Esto Es lo Más Importante Este Atributo S R C Que Quiere Decir Source Que Es De Donde Viene La Imagen Y De Donde Viene La Imagen Viene De Aquí Copiar Dirección De Imagen Ustedes Lo Hacen Si Lo Guardaron En Sublog Ponen Ahí Copiar Dirección De Imagen Y Pegamos Lo Que Acabamos De Copiar Y Perfecto Esto Debería Hacemos Cerramos La Etiqueta Imagen Vamos A Cerrar Así Se Puede Cerrar Con El Slash Ahí Al Final Y Estaría Poniendo Esto En Rojo Y No Estaría Sabiendo Por Qué Alguna Comilla No He Puesto Pa Pa Para Pa no Y le ponemos, supuestamente será por la etiqueta A que no está cerrada y la etiqueta Lee que no está cerrada. Y ahora debería ponerme todo en verde. Y no lo pone. Estamos en problemas, Houston. Una cosa que me faltó es ponerle el título. Igual. Yo ya sé por qué me hace esto. Y supuestamente, no debería ser, pero ahora vamos a probar por qué. Y acá le ponemos sígueme en dig. Lo mismo. Sígueme. Suí, suígueme. Sígueme en dig. Y debería esto ya funcionar perfectamente bien. Y me está dando un error. Vamos a ponerle comillas dobles. Porque a veces, porque yo estoy acostumbrado a poner comillas simples. Y no sé. Puede que sea esto. Hace tanto que no escribo código y me lanzo a hacer videos que la verdad que no estaría sabiendo dónde está el problema. En este momento, quizá después, me enteré. Sígueme. 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 Sígueme en dig. Target. H. 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 no, no le vamos a poner nada guardar tema nos vamos acá y vemos si aparece ese dig ahí está dig sígueme en dig eso es lo que yo les decía que aparece sígueme en dig cuando pongo ahí, perfecto una genialidad gracias gracias a todos por quererme y esto lo vamos a copiar y pegar unas 18 veces con cada uno de los de los iconos que tenemos ahí está, bajé la persiana porque no veo nada y le ponemos acá sígueme en facebook y esto ya es más fácil porque es lo único que vamos a hacer es poner uno al lado del otro siempre abrimos etiqueta tal y a hrfacable le ponen la página de facebook a la cual quieren en esta almohadilla copian y pegan supongamos entramos a facebook yo no tengo facebook así que tenía facebook me pudrí de facebook la verdad es una porquería facebook pero bueno mi opinión es mi opinión no quiero decir de que sea una porquería para mí ya me pudrió algo pero nada más allá de eso uno entra a facebook se va a su página de facebook copia la página de entrada a su página de facebook la url la copia y la pone acá porque ahí es donde va a apuntar el icono que estamos poniendo y a continuación sígueme en facebook vamos a copiar nuestro icono en facebook copiar dirección de la imagen y en crc y van a quedar todos los iconos de una manera prolija hasta acá todo lo que está dentro de las comillas pegar y ahí está nuestro icono de facebook si guardamos cambios vamos a ver que ahora aparece dig y facebook dig y facebook epa pero nos aparecen así como puede ser ahora eso eso lo vamos a arreglar inmediatamente poniéndole a aquí arriba en en css le vamos a poner punto barra sociales ul li si que estamos haciendo acá porque si yo pongo todas las ul y las llamo directamente esta etiqueta como ul y li todas las ul li que existan en este en esta plantilla se van a comportar de la misma manera yo no quiero que se comporten de la misma manera yo quiero que solamente las ul li que están dentro de barras sociales dentro de ese div quiero que se comporten de esta manera entonces le ponemos float float left se acuerdan que era para hacer un como se dice un menú eso menú link que poníamos este el otro día para en otros capítulos y entonces ahí nos va a ir poniendo todos en línea perfectamente y así sígueme en facebook sígueme en dig y ahí está que más le vamos a poner a esto le vamos a poner un padding 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 left y le ponemos 15px para que para que se separen los íconos porque si no esto la verdad se ve bastante feo una cosa al lado de la otra pero así ahora se va a ver mucho mejor y están separaditos ¿si? también ¿qué podemos hacer con esto? aparte de ponerle un padding left le podemos poner un border there y miren que lindo que va a quedar radius de esto es de 30x30 habría que ponerlo de no sé no sé qué va a salir 15px yo quisiera que salgan redondos esos íconos bueno no no va a ser acá donde haya que poner el border radius no es en el a es donde vamos a poner el border radius porque si no acá no va a salir bien nada entonces eso lo vamos a hacer después le vamos a poner en otro lugar esto me parece que van a quedar como muy juntos y entonces le ponemos 25px porque si hay 18 bueno ahí está esto tiene ya un poquito más de color y acá lo pueden seguir en facebook en dig así que en dig ahí está muy bien ah una cosa que hay que hacer como estamos haciendo etiquetas ul le vamos a poner esto mismo barra ul y le vamos a poner lo mismo que habíamos puesto el otro día para que desaparezcan los puntos y esta barra ul era dios mío como me olvido era line style tab algo así bueno si no la busco era line style tipe era no sé yo me estoy mandando cualquiera supuestamente acá deberían desaparecer los puntos de las acá se ve un punto en el medio del dig a ver si es así no estoy la verdad estoy adivinando así que no vamos a nuestro querido css y siempre tengo la duda con esa porquería para que me saque los puntos acá yo sé que estaba acá en la navigation bar acá 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 navigation bar digamos todo el código cs del planeta yo no lo tengo es list style tab ahí está list style tab debo acordármelo no like list style tab ahí está no pero iba encaminado para que no crean de que estoy tan mal de la cabeza y ahí ese punto desaparece y ahí está ahora sí perfecto bueno bien vamos a seguir poniendo nuestros códigos aquí dentro y copiamos y pegamos siempre recuerden cerrar todas las etiquetas de acuerdo como las van abriendo se abren de una forma y se cierran al revés li se abre primero li después a después img img se cierra con el eslace al final a y li así es como se cierran para que queden contenidos qué más le vamos a poner nuestro índice es flickr el próximo entonces le ponemos sígueme en flickr en flickr 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 con k flickr listo nos copiamos nuestro copiar dirección de la imagen dirección de la imagen se lo ponemos acá en crs que es lo que va a tomar como imagen flickr y ya tenemos nuestro flickr bajamos vamos a bajar bastante esto así le ponemos otro no no es cierto que había copiado la dirección de la imagen de flickr entonces volvemos a copiar es más copiamos y pegamos todo esto las tres que hay y entonces así ya nos ahorramos copiar tres veces lo mismo qué más seguía vamos a poner un espacio acá para saber que esto es lo que está ordenado y esto es lo que todavía no está ordenado entonces flickr instagram viene ahora entonces sígueme en instagram sígueme en instagram instagram que más vamos a ir poniéndole también copiar dirección de la imagen y así ya lo vamos dejando preparado de manera que después no nos olvidemos de nada porque yo me hago el que me acuerdo las cosas y después no me las acuerdo bajamos este luego instagram qué más lightning ya estoy medio afónico incluso lightning la 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 y qué más acá copiar dirección de la imagen recuerden que yo estoy copiando pueden hacer esto desde la entrada de esa que subí pero se arriesgan a que si yo un día cierro el blog se quedan sin imágenes así que lo mejor es tenerlo uno en su propio blog sígueme en linkedin 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 ahí está linkedin bien en pinterest y acá copiamos la dirección de la imagen de pinterest le ponemos acá sígueme en pinterest yo soy un tipo muy calmo que voy a hacer todos los iconos porque así ven porque si lo hacemos rapidito este video se termina en poco menos de 10 minutos yo quiero que dure dos horas y media y así perfecto y supuestamente guardamos todos estos cambios y deberían estar nuestros íconos para que nos sigan la gente en las redes sociales sígueme en dig sígueme en facebook sígueme en flick sígueme en instagram sígueme en linkedin sígueme en pinterest porque quiero que lo vean terminado y no le voy a poner para que vaya más rápido el video sino que vamos a seguir a paso de tortura para que el que sea un poco ansioso se ponga nervioso en reddit y bueno sígueme en reddit también sígueme en reddit era un tipo vivía en las redes sociales el tipo no hacía nada en la vida ya habíamos copiado el reddit sí o sea para saber si esto está bien nos fijamos en el nombre png que existe al final y después en reddit tiene que decir reddit acá pinterest pinterest linkedin linkedin instagram instagram fácil ponemos este acá arriba como que ya está hecho seguimos hacia abajo rss entonces sígueme en rss no sería lo correcto sería lmnrss le podemos poner lmnrss esto se puede cambiar ¿no? y no me acuerdo la verdad sí ahora sí que no me acuerdo si lo había copiado lo copiamos igual no se pierde nada le ponemos pegar y ya tenemos nuestro rss puesto sigamos con nuestro derrotero skype esto es sígueme en skype ¿quién va a poner sígueme en skype? es a la verdad la gente que dice bueno poneme en skype porque puede brindar un servicio y entonces puede poner su skype si tiene ganas no sé no no sé quién puede utilizar skype en esto pero bueno todo es posible o sea de todo esto ustedes van a poner los que quieran yo los quiero poner todos porque soy un tipo que tiene tantas redes sociales snapchat también entonces sígueme en snapchat snapchat sígueme en snapchat vamos a pegar esta imagen con control que corta así hacemos un poco más rápido porque si no este hasta yo ya me estoy poniendo molesto vamos soundcloud para los que sean músicos y suban cosas en soundcloud le ponen sígueme en soundcloud y ponemos aquí la imagen de soundcloud si no se han perdido todavía en lo que estoy haciendo si quieren lo vuelvo a explicar vamos estamos en spotify ejemplo si tenés también sos músico y tenés un canal de spotify spotify le podés poner el enlace a spotify para que te sigan y escuchen y así cobras es una manera de copiar la dirección del enlace de spotify y aquí control B corta en crss dentro de las comillas y ya tenemos nuestro spotify hecho cuánto nos faltan 1 2 3 4 5 6 nos faltan nos vamos a telegrama entonces vamos a contar acá y copiamos 6 lo contamos por las etiquetas libia acá entonces acá tenemos 1 tenemos 2 tenemos 3 tenemos 4 tenemos 5 tenemos 6 y antes de agarrar el otro el otro la otra etiqueta li copiamos y acá tenemos 6 li así que 6 brus li tenemos copiar y pegar bueno y ya estamos terminando y le ponemos sígueme en telegram el tipo tenía redes sociales a lo loco es más tenía toda la familia laburando para sostener el blog quien puede tener tantas redes sociales copiar dirección de la imagen y le ponemos aquí sígueme en telegram le hemos puesto así que sígueme en telegram perfecto nos bajamos esto es más vamos a hacer luego del li vamos a hacer varios y así se me fue todo miércoles ya está ali pum 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 ya está cuando terminamos uno ponemos suprimir ahí para que se junte y se suba se vaya subiendo las cosas a continuación telegram tumbro copiar dirección de la imagen en algún momento tuve tumbro nunca lo entendí lamentablemente nunca lo entendí escribía cosas y nadie me leía y no sabía cómo hacer para que me lean o para que la gente vea lo que escribía no sé es una cosa rara tumbro pero bueno para mí sigue siendo un misterio cómo funciona tumbro es una de las redes sociales que me resultó un poco complicada lo mismo que reddit tampoco nunca logré nada en reddit tumbro pum ahí está ya tenemos tumbro twitter vimeo y acá vamos a sígueme en twitter sígueme en twitter no sé si lo copié copiar dirección de la imagen y nos vamos acá y le ponemos copiar dirección de la imagen control de corta perfecto él me bajó porque no quería fijar no quería fijar a ver si no tenía ningún error no está bien twitter vamos a copiar la dirección de imagen de vimeo sígueme en vimeo y acá ya estamos terminando no sé a mí me resultó corto este video ya estamos terminando control de corta y le ponemos suprimir y nos quedan dos que es whatsapp y youtube y acá le ponemos para que nos quede todo en orden alfabético le ponemos sígueme en whatsapp será sí whatsapp escríbeme en whatsapp sería whatsapp y siempre le ponen la url hacia donde quieren que apunte cada uno de estos iconos y acá me falta poner el de whatsapp whatsapp a ver pegar no vimeo que pasó pero que pasó no había copiado todavía que uno hasta se pone viejo y se olvida las cosas inmediatamente bien y por último chowtube sígueme en showtube señora síganme en youtube showtube esto lo voy a poner en mi canal de youtube síganme en youtube y están en youtube no creo que me rinda pero que saque provecho pero bueno siempre queda bien es decir seguime en youtube youtube listo y se terminó acá se terminó borramos las líneas demás que hay y ya tenemos todos nuestros iconos le ponemos guardar tema no debería darme ningún error y acá deberían aparecer todos mis iconos es perfecto bien y una cosa más al respecto de esto es que yo quiero que me haga una cosa quiero que me haga una cosa y es esta barras sociales ul le vamos a poner a esto le vamos a poner un margin left auto 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 ahí está y un margin right auto para que ponemos esto ya sabemos para que ponemos esto es precisamente para que me centre todo el contenido en la barra y no me quede en cualquier lugar que por supuesto no funciona porque me estoy equivocando del lugar en donde ponerlo porque no va allí no va allí sino que va aquí no no va en barras sociales sino que va acá en los lí pa 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 y ahora debería pum pero che por qué por qué me contradice por qué me contradecís que en algún lugar vas a funcionar no bueno no estaría logrando lo que quiero por ende lo vamos a borrar porque ya sé por qué por qué por qué por qué va a ser porque cuando uno es tonto es tonto porque esto debería ser así sociales y ahora acá tiene que ir yo creo que ahora sí va a funcionar porque si no le pongo la etiqueta que debe ir nada que fracaso dios mío esto es el problema de no recordar perfectamente cómo son las cosas a la hora de hacer o sea siempre me sale medio trabajo bien y medio trabajo mal pero bueno pero bueno ustedes tendrán paciencia conmigo la mejor forma de centrar eso que aparte está todo muy junto esto como el cuento de la zorra y la suba como no podía alcanzar la suba esas subas estaban viejas bueno yo voy a hacer un poco lo mismo porque en realidad está todo muy junto le ponemos 35 px y entonces se centra solo ahí está y entonces está centrado ahora sí está perfecto entonces tenemos acá una enorme barra llena de espantosos iconos para que te sigan en tus redes sociales y a ver si puedo hacer el border radius radius 10px guardamos cambios y acá sí esto es lo que yo quiero que tenga un border radius de 10px guardamos cambios y acá sí esto tendría que quedar redondito ahí está y le hemos cambiado un poco la forma como es son de 30px por 30px supuestamente tienen que quedar de 15px para que queden redondos la mitad y entonces se hace un redondo perfecto como estábamos queriendo que quede bueno qué es lo que hice acá llamo a la clase barra sociales y la imagen la etiqueta imagen imagen la etiqueta imagen que tenemos adentro de todo este código que fuimos poniéndole a cada uno esta etiqueta imagen es la etiqueta imagen la imagen que va a aparecer ahí y esta etiqueta es a la que tenemos que llamar para que ponerle el border radius que le quería poner para que me quede bonito y redondito ¿si? muy bien esto es todo amigos espero que les guste recuerden que para poner esto se puede seguir haciendo esto reformando esto de una manera mucho mejor pero bueno como para empezar está bien recuerden acá en href le van a poner ¿si? eh un en el a ver voy a entrar a la única cuenta de twitter la única cuenta de twitter que tengo de mi blog que es este twitter lhmusica blog y ahí está es esto buscamos twitter para poner el ejemplo sígueme en twitter entonces acá en href que no tiene nada esto vamos a separarlo para que se vea porque si no está todo ahí ahí está acá dice sígueme en twitter sígueme en twitter este href yo le voy a pegar la dirección que acabo de copiar hd twitter lhmusica el blog entonces con el target plan para que se vea exactamente qué función cumple hacer estos iconos el único que tengo activo es la única cuenta de redes sociales que tengo que es twitter entonces apretó en twitter y se abre y se abre nada ¿por qué me está llevando a ah ahí está ahora sí no sé qué apriete ahí está cuando aprieto twitter ah porque es claro es tonto que soy porque no había refrescado la página como no refresqué la página me estaba mandando o sea a donde me mandan todos a la misma dirección porque le puse una almohadilla entonces ahí está cerramos todo ponemos twitter que es el único activo que tengo ahora y pongo ping y me lleva a mi cuenta de twitter exactamente a mi perfil para que agarren y me sigan perfecto bueno en cada uno de estos hay que hacer lo mismo acá a href le ponen la página de aterrizaje en donde el usuario va a caer cuando apriete uno de estos iconos que he puesto aquí ustedes no le pongan todos porque es una tontería ponerle todo pero a no ser que tengan todas estas redes sociales pero poner whatsapp o skype bueno eso no sé si se justifica pero si facebook instagram twitter tumblr soundcloud y bueno lo que ustedes quieran lo pueden poner bien espero que esto les haya gustado creo que no hay nada más que decir si pasan por encima sígueme en youtube sígueme en whatsapp sígueme en vimeo sígueme twitter sígueme en tumblr sígueme en telegram sígueme en spotify sígueme soundcloud sígueme en strapchat sígueme en skype sígueme en rss sígueme en reddit sígueme en pinterest sígueme en linkedin sígueme en instagram sígueme en flickr sígueme en facebook sígueme en dig y nos quedó esa barra así que la persona que entre va a estar viendo permanentemente esa barra espantosa pero bueno está buena así y le pone un plus como para que la gente te siga en todas tus redes sociales una locura de redes sociales tenía tutorial blusher 2019 y no tiene nada pero bueno la idea era esta de que ustedes aprendan un poco también a manejarse adentro de su plantilla sí y recuerden bien que todo lo que está en un div acá abajo en body por ejemplo esto lo escribimos nosotros pero acá debajo class container fluid el primer div generalmente es el que va a encerrar todo y si no se fijan a ver el primer container que diga su plantilla es el container que contiene todo el contenido de su blog perfecto bueno espero que este video les haya gustado si les gustó le ponen un me gusta si les gustan mis videos me siguen me pueden poner un comentario con alguna duda que tengan yo no voy a poner códigos siempre voy a estar haciendo las cosas en video porque lo que no quiero que hagan es estar copiando y pegando códigos sin saber para qué sirven los códigos para eso estoy haciendo este curso en el cual estamos aprendiendo HTML y CSS y aplicándolo todo lo que podemos para mejorar nuestro blog sigan escribiendo y nos veremos en un próximo capítulo con otros 59 59 minutos esperen 4 3 2 1 0 ahí está la hora listo señores y señores nos vemos que tengan un muy buen día y aprovechen este video de una hora si tienen tiempo listo nos vemos amigos adiós adiós 5 6 6 7 9 6 Gracias.